Bueno, yo buscando a ver dónde estaba el mercadiño porque acabo de llegar y atención la que han liado, bueno, sobre todo Nagore, que es que mira la cola que hay, todo el mundo esperando. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto lleváis esperando? Un cuarto de hora de 20 minutos ya, pero esto es la bomba, ¿pero qué vienes? ¿A ser solidaria o no? Claro, ¿sí, no? ¿No, no? Vale, vale, pues me alegro, me alegro. ¡Qué bien, qué bien, de verdad! O sea, ¿cuánto lleváis esperando? Poquito, ¿no? Pero menuda cola, ¿no? ¡Jo, qué éxito! Bueno, qué bien, qué bien, este previo navideño, ¿no? ¡Qué bien, qué bien! Estoy anonadada del éxito, qué bien. Buenas tardes, madre mía. No sé si no me van a dejar pasar. Voy a intentar, a ver si puedo pasar, me voy a colar. Hola, ¿me dejas pasar? Menudo éxito, ¿no? ¿Y esto acaba de empezar? Y esto acaba de empezar hace un rato. Bueno, sabéis que está mañana todo el día, ¿no? También. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos, vamos a ver. Está... Mira, 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 ya están dejando pasar la cola. Yo voy a ver. Esto es la leche. Esto es la leche. Mira, mira quién está. Mira quién está. ¿Tú sabes el colon que hay? Pero he dicho que me llamaras. Claro. No, no, no. Estoy haciendo un directo. Me he colado. Me he colado. Qué fuerte. Muy bien, ¿no? Ah, sí, estoy súper contenta. Está súper contenta. Cuéntame. A ver. Ay, qué bonita. Pero esto tienes la... ¿Qué es lo que vendes de esta foto? Pues la camiseta. Es que a mí no me vendas, ¿eh? Me estoy currando. A ti lo que no tienes... Bueno, ¿algo más? ¿Algo más que tienes que decir? No sé, ¿qué te pasa? Aquí no me he colocado. Mira, Rebeca. Hola, Rebeca. ¿Qué tal? Qué guapa estás. Estás saliendo en un directo. Pero bueno, qué bien, ¿no? Bueno. Ah, que estabas muy guapa, ¿eh? ¡Guau! Esta camiseta me encanta, ¿eh? Uy, volverme loca. Ah, mira, mira, mira esta camiseta. ¿Qué te parece? Mira, qué bien. Esta camiseta es súper chula, es ideal. Mira, mira esta foto también. ¿5 euros? Vean las fotos que cuelgo. ¡Ay, qué loca! ¡Qué loca! Bueno, voy a... Pues ya sabéis, en el ABC Serrano podéis venir Mercadillo Solidario de Nagore. Aquí la gente ya mirando. Y ahí tengo los libros firmados. Hola, ¿qué tal? ¡Qué altísima sois! Espera, voy a dejar de hacer directo. A ver, finalizamos. ¿Has comprado algo? ¿Te puedo grabar? ¿Te puedo grabar? Vale, porque estoy haciendo un directo. A ver, ¿qué has comprado? Ah, mira, esto a mí me suena, ¿eh? Esto me suena. No, claro. Es chula, ¿eh? ¿Te gusta esa? Vale, vale. Yo, mío, creo que he donado unas cuantas americanas. Yo creo. Americanas. No te va nada. Pero tienes ahí mis libros, mira. Tienes ahí mis libros dedicados. Que también los he donado, ¿eh? El último. Eso sí, te puedes llevar alguno. Lo que quieras. Bueno, que disfrutéis. Me encanta. Me encanta todo. Gracias. ¡Qué bien! Oiga, señora, déjame de grabar ya. Dejo ya, hola, guapa, ¿qué tal? Pues, ¿estás? Es un directo, menuda hola, ¿no? Ah, pero escucha. Esto es, pero es muy chulo el espacio. Pero si ya me han dicho que se estarían medio arrasados. Pero y mañana todo el día. Esto tienen que repetirlo. ¿Tienes que repetirlo? Tienes que repetirlo. Ideón. Mira, mira productos. Oh, pero es que lo has puesto muy bien de precio, Nago. ¿Verdad que está muy bien de precio? No te estoy grabando, ¿eh? Estoy yo mirando la ropa. Taca, 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 taca. Muy bien de precio. A 5 euros, a 10 euros. Pero bueno, esto nos lo quitan de las manos. Tremendo. Mira, negociando. Esto, mercado solidario. A ver qué están diciendo. Que guarde el directo. Yo no sé hacer estas. ¿En qué calle está? Está en el ABC Serrano. Te puedes entrar por Castellana o por Serrano. Está hoy por la tarde y mañana todo el día. Pero bueno, si no venís prontito, yo creo que esto se acaba, ¿eh? Porque la gente está a tope. Mira, ¿veis? ABC Serrano. Ahí lo tenéis. Pues las ventas son fenomenal. Mira, no para, Nagore. Arriba y abajo, arriba y abajo. Nagore. Nagore. Hola, ¿dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? Sí, hay fotos con los vestidos. Sí, hay fotos con los vestidos. Sí, ¿queréis verlo? Mira, yo os lo enseño, por ejemplo. Ah, esta foto, esto fue en Tailandia. Mira qué bonita la falda. Y vente la falda. A ver, el precio, por ejemplo, de esta falda, ¿cuánto es? Vamos a ver, está tan bonita. 20 euros. Nada. Mira qué bonita es. No, no hacemos envío. Bueno, yo estoy hablando como si yo fuera de aquí, yo acabo de llegar, ¿eh? No, tú vienes, lo compras y te vas. Y todo lo que se venda íntegramente es para una asociación de niños con cáncer y una asociación para protectora de animales. Mira, ¿ves? Estos pantalones. Pasando otra foto. ¡Clac! Estos pantalones. Pues están aquí. Entonces, ¿lo vende a...? Bueno, no lo veo yo. Pero bueno, por ejemplo, estos pantalones, 10 euros. ¿Sabes? Está súper bien de precio. Esta chaqueta, por ejemplo, vamos a ver, 20 euros. O sea, así, 15 euros. 5 euros. Esto es así. Está, vamos, todo el mundo. Mira, 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 la voy a... Mira María, qué bonita que acaba de venir. Estoy haciendo un directo. Acabo de llegar y veo la cola, pero cómo va a ser. La cola es tremenda. Esto no va a poder... Esto se acaba enseguida. Es que yo le digo, me lo ha puesto, si ya no queda nada. Bueno, quedan cosas chulas. Sí, quedan cosas muy chulas, pero tenéis que venir mañana por la mañana, los que no puedan esta tarde. Arramplar, no sé yo, digo arramplar. No sé, es como ramblear. No existe, pero los que hacemos de Barcelona rambleamos. Pues, pues, arramplamos. Sí, 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 arramplamos, arramplamos todo. Coge todo, coge todo. Muchas gracias. Es súper admiradora, ¿verdad? ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias. ¿Has comprado algo o qué? ¿Qué te has quedado? A ver. Mira, por favor, deja estos súper bolines. Ah, son chulos. Estos son de Nago. Estos son de Nagore. Sí. Ah, ¿y cuánto te han costado estos? Para decirle a la gente. Imagínate, están nuevos, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, 20 euros. Y además con un fin maravilloso, que es 100% solidario. Dime. Ya es mediodía. Ah, ya es mediodía. Y eso se lo voy a regalar a mi padre. Ah, mira, espera, espérate. Aguántame el móvil. Tira para mí. Enfoca. Venga, va. Enfoca para mí. Lo voy a regalar para los reyes, porque qué mejor regalo. Yo creo que en Agore le he llevado, o sea, tenía uno. Te enfoco a ti. Te enfoco a ti. Es por cinco. Es súper chulo. Bueno, además que tiene bastante contenido e ilustraciones. Sí, es súper bonita. No todo es un buen doctor. Y en la web. Encantada, la verdad que es. Se ha ido súper bien, pero es que se ha bloqueado la web. Ah, o sea, que ya no se puede... Sí, sí, pero que ha habido tantos números de visitas que se nos ha caído el servidor. ¡Guau! Es súper bonito. Pues enhorabuena. Es de verdad tu labor y la de Agore, en este caso, con el mercadillo. Qué bien, qué bien. Qué encantada y de verdad. Sí, a ver, seguimos contigo. Claro, nos hacemos una foto cuando quieras. Bueno, yo como sigo visitando, la verdad, estoy ya con mis padres. Bueno. Así que consigo reunir a mis padres cada domingo para ver. Qué bien, qué bien, qué bien. Ahí, 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 ahí. Ya verás este domingo qué bien nos lo vamos a pasar. Bueno, hola, chicos de la prensa que han venido a apoyar el proyecto. Qué bien, el proyecto solidario. ¿Cómo estáis? ¿Queréis que os haga una foto mía? Vale. ¿Mía? ¿Solo yo? Vale. Espera que acabo el directo que luego os hago más.